de Dios. Domingo dieciocho de junio dos mil veintitrés. La iglesia cristiana Casa de Dios Centro de Refugio te invita a celebrar su decimosegundo aniversario. Doce años de trabajo continuo en la obra de Dios. Adoradores invitados, Yamilka Camacho. Marta Almonte, entre otros, música en vivo, y en el poderoso mensaje de la palabra de Dios, la evangelista, Giraldi Ortiz. Lugar, urbanización Los Maestros, calle cero, esquina calle seis de los Reyes, Puerto Plata, República Dominicana. Más información, ocho cero nueve dos cinco seis treinta y uno noventa y tres. Ven y celebremos juntos nuestro decimosegundo aniversario.